El cincuenta y cinco es la chacarera que quemando sueños nos roba la noche entera para los cantores, para los mocheros, a los quemadores que brotan en mostradores han nació pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florecen en los gargueros De adentro de la noche tiene el ciego Pancho madurada la hoja que brota desde una copla que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento que se saque todo el dolor de adentro Toñador sin penas, barreador de olvido, vino de esta y cinco, emborrachador antiguo Para el cacho Díaz, para Maldonado, quemadores churos de la noche enamorados Cantame borracho, robame a tus sueños, yo ségame el vino antes que me salga un dueño Ya me estoy solito, angustiando estrellas, pelando la macha sencilla de los que queman Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro